Cuando hacían referencia a ese amor hacia la Revolución Bolivariana y su figura como presidente, se referían a los apoyos, a las causas de los que han dado, a las causas de la ocupación del Bolán, en las agresiones contra el Líbano, en parte de eso las razones, de ese sentimiento especial de afecto. Es lo mismo que ella decía ahora mismo, es lo mismo que ella decía. Y cuando hicimos el plan de esta agilidad, nosotros dijimos, yo le dije a Nicolás, Nicolás, yo no puedo ir por allá por esos mundos sin pasar por dos. Y gracias a ti, canciller, gracias a ti por ir al presidente Bashar al azar, por planificar esta visita, con tantos detalles, tanta dedicación. Llegamos al filo a la medianoche con luna casi llena, casi llena, casi llena. Y bueno, estamos en el mundo, el mundo nuevo, el nuevo mundo, el mundo que ya dejó de ser unipolar, ya dejó, está nacido, ha nacido un mundo nuevo. Como cuando nació Cristo, ha nacido el mundo nuevo, el mundo pluripolar. Y es, Damasco es uno de los polos, uno de los polos, no estamos hablando de super polos de grandes potencias, no. Polos, polos humanos, polos de amor, polos de batalla. Y nosotros ya tenemos otro polo. Ese es el mundo que hay que fortalecer, que hay que alimentar. Estamos hablándolo hoy mucho con Ahmadinejad. Ahorita, señor Prato, y ayer con el presidente de Ucrania, el presidente Yanukovych, y ahora hace tres días con el presidente Lukashenko, y hace cinco días con Putin, con el día de Putin. Es un mundo nuevo. Hace diez años, once años, cuando llegó la revolución bolivariana al gobierno, cuando comenzaba a hacerse gobierno, pero ni qué soñar con un mundo como el que hoy vemos. Un mundo que se aceleró, un parto que se aceleró. Es un poco el balance que se va a pedir. Exactamente. ¿Te han preparado? Algo te respondió. A su llegada al hotel donde se alojará en la ciudad de Damasco, capital de Siria, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, también se refirió a los proyectos estratégicos que actualmente desarrollan Siria y Venezuela. Uno de ellos es la construcción de una refinería en la localidad de Hons, localidad ubicada al sur de Siria. Vamos a escuchar. Cada uno de nuestros países somos núcleos, núcleos de un mundo nuevo, ya que se hace un mundo nuevo, un mundo nuevo que se hace un mundo al horizonte. Ahora estamos obligados a mirar ese mundo, a reconocer ese mundo, que es la alternativa a la hegemonía imperialista, que es la alternativa al mundo unipolar que nos quisieron imponer desde hace unos 20 años, que es la alternativa al mundo bipolar que existió en el siglo XX. Es el mundo pluripolar. Pluripolar. Ese mundo pluripolar es enlazado como una gran red política, geopolítica, económica, científica, tecnológica, energética, alimentaria, humana, social, espiritual, de paz, de cooperación, de hermandad, de igualdad. Con respeto, eso va a convertir en el centro de gravedad del mundo nuevo. Para construir, junto con Siria, la refinería, una no la refinería. Ese es un ejemplo, nada más, es un proyecto ya de tres, de tres países. Tres países, bueno, en uno de ellos, en este caso en Siria, venimos de Bielorrusia. Hace poco se reunieron Lukashenko con Bayard y acordaron, entre otras cosas, así me lo dijo Lukashenko, construir aquí una fábrica de vehículos. Venezuela y Bielorrusia tenemos también un conjunto de acuerdos para construir fábricas de camiones, de tractores. El próximo paso, ¿sabe cuál va a ser? Bielorrusia, ya no Irán, ya no será Irán, Venezuela y Siria para la refinería, sino ahora Bielorrusia, Siria y Venezuela para fabricar tractores, por ejemplo, tecnología de alimentos, que es algo tan importante para nosotros. Es decir, vamos haciendo una red, estamos tejiendo la red. Pero es una red, una red que la estamos tejiendo, como dice un buen artículo que venía yo leyendo en el avión, escrito por el periodista Luis Bilbao, argentino que anda por ahí y está. Ahí está Bilbao, muy buen artículo, Luis, que está leyéndolo. Estamos tejiendo con hilos de acero, con hilos de acero, una nueva red de países, de polos, de desarrollo. Maos Setún me llega a la mente ahora, ya para irnos, cuando dijo que algún día, algún día, dijo Maos, el imperialismo terminará siendo tigre de papel, un gran tigre de papel, y nosotros todos juntos pequeños tigres de acero.